...su propio padre. Sí, lo hizo. Pero con ello se asentó en Nápoles, dominó a los grandes, arrebató Navarra al francés y la incorporó a Castilla. No es poco para un rey que se asoma a la vejez. Más hubiera logrado, no haber sido por la enfermedad. Por la obsesión en procrear, querréis decir. Y por las malas artes de esa francesa. Reverencia. Sua majestad. Reverencia. Vos gobernaréis en Castilla. Hasta que mi nieto Carlos llegue. Siempre acabáis imponiendo vuestra voluntad. ¡Vamos! 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 Amén. Perdóname, pues quise romper la promesa que os hice. Dios con buen juicio no lo ha permitido. Esposo mío, descansad. Ahora sí, siempre juntos. Dios con buen juicio no lo ha permitido. Dios con buen juicio no lo ha permitido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?